Y vamos a conocer con fe de la historia de Sergio Vázquez, andinista que cumplió su sueño. Qué lindo, cumplió su sueño. Cumplió un sueño uno de los tantos, vos sabés que va cumpliendo sueños. Él no se conforma con hacer una de las cosas. Ya había hecho, no sé, hay un... Sí, con un Ironman, ¿no? Ironman, uno de esos. Hizo el curso de los Andes, hizo otro, el circuito del refugio. Muchas competencias que son difíciles para nosotros, el común de los mortales. Imagínate, claro. Un tipo que es novidente, que tiene 66 años, que se quedó ciego a los 18 años y que decidió que en realidad mientras trabajaba en el Centro Atómico Bariloche iba a hacer esto, iba a dedicar su vida al deporte, entre otras cosas, ¿no? Y cuando se retiró dijo, bueno, listo, a partir de acá quiero dedicar por entero mi vida al deporte. Y se decidió ahora a hacer pico en el volcán Lanín, 3.776 metros, Sergio. Vos sabés que en realidad la proeza de Sergio Vázquez tuvo que ver con una ayuda en general de otros andinistas, un grupo de andinistas de Buenos Aires que dijo, bueno, vamos a hacerlo. Necesitamos más gente. Se enteró, Sergio, de esto. Se encontraron en Bariloche, de allí fueron a San Martín de los Andes y de allí después empezó la travesía. Una travesía que en realidad el último tramo empieza a las 3 de la madrugada y llega a 10 y media de la mañana del último sábado. Cuando llegó a ese lugar, desde el Parque Nacional Lanín le dijeron, Sergio, ¿usted sabe que es el primer no vidente en la historia en subir los 3.776 metros? No, no sabía. Bueno, a partir de allí un galardón más para este hombre, ¿no? Una proeza que en realidad él lo llena absolutamente el espíritu porque en realidad vos sabés que las condiciones son muy difíciles. Sí, estaba todo nevado y se había hielo. Vos deportistas, acá lo tuviéramos cerca a FH también, diría, ¿viste esa manguerita que se conecta para tomar agua? Sí, se la había congelado. Se la congeló. O sea, imagínate muchas adversidades. Además, él ha unido un equipo especial, ¿no? Sostenido un montón de lugares. ¿Por qué? Porque no ve y condiciones bastante adversas. Si bien la parte del año para hacerlo es esta, es buena, la época del año es buena, y fue complicado. Ya está pensando en el próximo desafío, ¿no? ¿Cuál será? Que tiene ahora los 42K de por ahí. Fue con su hijo, subió con su hijo, me parece. Subió con su hijo. Además eso, ¿viste, Sergio? La verdad es que tiene un montón de condimentos extraordinarios. Un tipo que no va a olvidar jamás lo que acaba de hacer, como una proeza, una más. Él dice, no va a ser la última. Fíjate que hablaron y esto dijeron, mirá. Fue, de alguna manera, tu primer cumbre importante, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo tenía, qué sé yo. Cuando dije que iba, me puse en la cabeza de que tenía que llegar. Tenía que llegar y tenía que llegar y tenía que llegar. Y en algún momento por ahí estaba muy cansado y los dos chicos, que en este momento no me acuerdo, los guías, Juan y Soledad, me empujaron. Bueno, no, Sergio, no tenés que abandonar. Vamos, vamos, que tenés que estamos cerquita. Vamos, vamos, que estamos cerquita. Con unas ganas impresionantes ellos también de que yo llegara y, por supuesto, yo también hice todo lo mío, digamos, ¿no? Todo pasa por voluntad y las ganas. Cuando vos te propones, o sea, en mi caso, yo me propongo algo y lo tengo que conseguir, ¿viste? Me cueste lo que me cueste, yo lo tengo que conseguir, ¿viste? De alguna manera, ¿viste? Soy bastante cabezón en eso, ¿viste? Y entonces trato de, bueno, y la ayuda es un bastón y después te digo, en la parte muy complicada en el cerro que había, qué sé yo, todo un cañadón así muy, con mucha pendiente, Juancito me agarró una soga al costado, el guía, me llevaba con una soga atado de la cintura y Soledad me iba guiando por el camino para que no, para no irme al costado ese que iba a parar, por ahí iba a parar el diablo, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, Sergio llegó arriba, pero no vio. No vi. ¿Qué se sintió? Y bueno, el comentario, toda la gente, para mí era como si yo estaba viendo, escuchaba, qué sé yo, a Matías, a todo el resto de la gente que estaba ahí, que decía, mirá, se ve el volcán de Chile del otro lado, mirá, se ve aquel volcán, se ve este, se ve el otro, y yo, viste, como alguna vez vi, me lo imaginaba lo que sería, lo que estaban viendo ellos, y bueno, y yo tenía mi alegría también, digamos, ¿no? Ya llegar al primer refugio ya fue una hazaña, porque era muy difícil. Llegar arriba es mucha emoción, por momentos en el viaje me emocioné, sentía que quizás alguna lágrima iba a salir, y nada, es una cosa hermosa, nos fundimos en un abrazo, disfrute, es gloria, es eso. Fede, ellos tal vez ven más que nosotros, porque tiene un sentido extra, que vemos y a lo mejor nos pasamos por al lado y no nos damos ni cuenta. Sabés que estaba pensando en comentar con vos esto, la pregunta se la hizo Rodrigo, en definitiva, llegó a este lugar y no ver, y que... No veo. El vivo hasta los 18 en principio, y segundo, hay cosas que no hacen falta a la vista, el sentido de la vista, para ver, para disfrutar y para sentir placer. Vos sabés que en realidad, Sergio, es tan difícil además, que él también lo sabía, Sergio, el 40% de los que intentan esto no lo logra. No el 40% de no videntes, el 40% en total de los que se largan a hacer esta travesía no lo logra. Él lo logró. Y tiene un récord. Y tiene un récord. Y tiene un récord y lo pudo ver. Sin buscarlo, ¿no? Sin buscarlo. Cuando uno tiene sueños, camina hacia esos sueños y con perseverancia puede llegar. Solos. Solos.